Amigo, nos encontramos con José Gómez, asistente de operaciones de los Leones del Escogido. José, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, hermano, compartir con ustedes siempre. Así es, los Leones, que en este momento están en un segundo lugar en el Round Robin. Comenzaron jugando una buena pelota, vienen de perder los últimos dos partidos, pero la cosa todavía está salvable, estamos en segundo lugar. Vimos la integración de Lou Ford, ¿viene alguna otra integración para los Leones? Mira, yo creo que ya con la llegada de Ford y de Alí Castillo, el intermedista que vino de la Liga de Venezuela, nosotros completamos, vamos a decir que esta primera parte de jugadores importados para el Round Robin. Tú sabes que uno se mantiene siempre pendiente de lo que pueda venir de otra liga, pero en este momento, después de haber pasado los drafts de las otras tres ligas del Caribe, ese fue el mejor material que encontramos disponible, y ambos por diferentes razones que fueron traídos para estar, vamos a decir, en roles de profundidad. Han tenido, pues, en sus primeros días que entrar a la alineación y confiamos en que nos puedan ayudar de inmediato. Entonces, ¿cuál es la situación de Carlos Santana? ¿Estará jugando con el equipo? Y si es así, ¿para cuándo estará entrando en juego? Mira, la situación de los jugadores que accionan a tiempo completo en el béisbol de las grandes ligas siempre es una situación que en el béisbol invernal de la República Dominicana hay que esperar que ellos se pongan en uniforme para uno poder decir que ellos van o no van a jugar. Santana mostró la disponibilidad de venir al equipo, estuvo practicando con el conjunto, marchó a Cleveland, donde vive, a resolver unos asuntos personales, y esperamos entonces cuando él regrese que él nos diga si va a jugar o no. Por eso, de parte oficial del escogido, no se ha anunciado una fecha de debut de él, sino que simplemente las puertas siempre están abiertas para que él venga y practique con el equipo. En el momento en el que él nos manifieste a nosotros una fecha para entrar a juego, entonces nosotros se la vamos a dar a la fanaticada, porque el plan no es levantar falsas expectativas, pero obviamente si un jugador como Santana quiere venir a practicar con el equipo, pues se le abre la puerta porque él es parte de esta familia, pero nosotros hemos hecho la planificación del equipo contando con los jugadores que están presentes. O sea, situación de salud de Leury y de Danny Richard, que ayer salieron por lesión del partido allá en San Pedro. Mira, lo de Leury es un tema de rodillas, él está día a día, se le va a dar el día de descanso hoy, porque él ha estado empezando, dos veces le ha pasado ya que ha empezado a jugar sintiéndose bien, y de repente entonces en el medio del juego, pues le molesta y tiene que salir, entonces se le va a dar el día de hoy libre, él no va a estar en la alineación hoy domingo contra el Dicey, y lo de Danny Richard sí parece ser un poco más grave, el pelotazo le dio bastante fuerte en el pie izquierdo, él está en este momento siendo evaluado, y esperamos los resultados del Rayos X para saber que tan grave es la lesión, pero por lo pronto está fuera también de acción. ¿Qué nos dice el partido de anoche? Hay muchos comentarios sobre el arbitraje, estuvo castigándolo bastante el arbitraje anoche allá en San Pedro. Mira, yo no acostumbro a opinar sobre el arbitraje, ellos tienen un trabajo que hacer, ellos tienen gente que lo evalúa, y quienes evalúan los árbitros entonces son los llamados a dar esas declaraciones, yo creo que fue un gran juego de béisbol, como han sido los dos partidos que el equipo ha perdido, creo que han sido dos encuentros donde el equipo ha mostrado una gran capacidad de reacción, y son juegos al fío de la navaja en un torneo muy difícil, donde hay cuatro equipos con muy buen nivel, y donde nosotros tenemos que salir a competir todos los días, yo entiendo que eso es lo principal a destacar del juego de ayer, el valor competitivo de ambos equipos para tratar de ganar el juego, y darle crédito a las estrellas por conseguir esa victoria. Muchas gracias don José por las palabras.